A los lados van los brazos, al frente y la nariz, abajo van las piernas, arriba las orejas. No, no le ponga la mano a eso. No le ponga la mano a ese televisor. ¿Quién? Llama a Richard, a Richard llama. Llama. Mira, llama a David. Llama a Medrano, ¿ves? Yo me gusta así, así. Yo me gusta así. ¡Vaya, vaya! A los lados van los codos, el ombligo en la mitad. Las rodillas más abajo. Tengo pelo, tengo brazos para darte mil abrazos. Tengo espalda, tengo hombros tantas partes que me asombro. Y me gusto así, me gusto así. Así, así, así. Me gusto así, ay, la, la. Yo me gusto así, ay, la, la. Me gusto así, así. Yo me gusto así. Y esto también me gusta así. ¡Gracias! 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 Me faltaron los dos ojos, me faltó también la boca. ¿Y qué dicen de mi cola? Yo me gusto así, me gusto así. Así, así, así. Me gusto así, ay, la, la. Yo me gusto así, ay, la, la. Me gusto así, ay, la, la. ¡Gracias! 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 Llamas a David. Llamas a Medrano. A Medrano llaman. Medrano. Airo. Llamas a Lili. Lili. Llamas a Lisa. Llamas a Alejandra. A ver, a. Llamas a Veiki. Aki. Llamas a Nati. Llamas a Nati. Nati. Llamas a Richa. Llamas a Alejandro. Llamas a Nati. Llamas a Richa. Richa. Llamas a Medrano. Airo. Airo. Deje eso ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Sí, ponlo ahí. Andete, algo. Ponlo ahí. Llévaselo a David. A David. Llévaselo a David. Anda a ver. Llévalo eso a David. Velo ahí, ve. Eso, ve. Llévalo eso a David. Llévaselo a David. Toma. Ve. Llévalo eso a David. A David. Vete, llévaselo. Vete, llévalo eso a David. Vete, llévalo eso a David.